Entra la fiera Entra la fiera, explota a los hinchas Desde la tribuna que lleva su nombre y desde la niega Armando Maradona, como no ¿Se puede negociar el tiro libre ahora o sigue siendo de escoco y nada más? Viene en movimiento escoco, me parece, pero Maxi por las dudas dijo, para, a ver, fíjense Salvo que quieras sorprender, dice, bueno, ¿van a esperar? Que vos que entraste recién le pegues Nacho o Maxi Delante de la acción González buscando el primero de la Lepra Ya no está Castro en el terreno de juego Charlita de escoco con Rodríguez El capitán y el subcapitán, las leyendas de la Lepra Ya no está Pérez en cancha Viene Espinosa a ver si hay una buena distancia Ambos se tapan el sol ¿Es Maxi o es Nacho? Es Maxi, ahí va el pelotazo Gol 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 De Neubels De quien si no De la fiera Entra la fiera pega el zarpazo y hay muy poco que decir cuando somos contemporáneos de una leyenda, golazo de Escoco, 1-0 todo jerarquía le da la posibilidad de remate Escoco, la generosidad a Maxi Rodríguez para este festejo, para este grito entró el trotecito, se tomó todo el tiempo del mundo, acomodó la pelota la pelota pega en la red lateral al lado del palo pedazo de gol de Maxi Rodríguez que es amonestado por sacarse la camiseta que me importa, dirá Maxi que tiene muy pocos minutos en el torneo y que en un partido que a Neubes lo tenía bastante a contramano en el segundo tiempo lo resuelve hasta aquí